De las sábanas de Patillal, tierra de compositores, nace uno de los compositores más exitosos del vallenato lírico y romántico, y fue notoria la influencia que tenía de Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina y Octavio Daza. Más de 400 composiciones y muchos éxitos en su haber, y por eso hoy te traemos las 7 composiciones más exitosas de José Alfonso, el chiche maestre. Antes de continuar, te recordamos que la selección de temas se hacen por medio de encuestas en el grupo de Facebook Patrimonio Vallenato. Te invitamos a que participes y que veas los resultados. 7. No era el nido, Diomedes Díaz Es la primera composición que le graba el cacique de la junta al chiche maestre en 1989. Se convirtió en un éxito y esto hizo que lo convirtiera en uno de los compositores de cabecera de Diomedes Díaz, grabándole en total 12 canciones. 6. El llanto de un rey, el binomio de oro Rafael Orozco solo alcanzó a grabar dos composiciones a José Alfonso Maestre. Solo quise ser feliz y el llanto de un rey. Aclaramos que Verónica fue grabada en la voz de Gaby García y que muchos suelen confundir con Rafael. Pobre del rey, ya no hay llanto que cure su pena. 5. No comprendí tu amor, Jorge Oñate El éxito más grande de Jorge Oñate y ex-composición de este patillalero. Jorge fue el primero que le da la oportunidad al chiche en tocar el acordeón en 1983, en el tema ¿Por qué te fuiste? de Rafael Huicho Sánchez. El jilguero le grabó nueve composiciones y destacamos Devuélveme mis sentimientos y los adioses de mi vida. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. 4. El verdadero culpable, Diomedes Díaz Es la segunda parte del tema del culpable soy yo, también grabada por Diomedes en 1991. Refleja el mismo caso pero desde otra perspectiva, por no haber hecho nada en este caso y fue necesario lo explicar a todo en esta composición. Yo no te olvido, te llevo siempre 3. A una sirena o La sirena, el dúo sensacional De esta agrupación hacía parte Carlos Malo y Gustavo Maestre, hermano del chiche. En manera de apoyo les brindó esta composición y se convirtió en un éxito, casi convertido en clásico. Por ella recibieron discos de oro en ventas y ganadores del Congo de Oro como Grupo Revelación y Superestrella de Oro. Ese mismo año graban y también logran posicionar el tema del chiche confidente peregrino. Yo soy ese muchacho aquel, sin querer me deje vencer 2. Directo al corazón, Jesús Manuel Estrada Después de su separación con Daniel Celedón, en el doble poder, Ismael Rudas se une con un novato cantante que venía de grabar con Víctor Rey Reyes, en ese entonces conocido como Chucho Estrada, y ya con el pollo Isma formalizan la agrupación conocida como Los Parranderos. Y en su segundo álbum graban esta composición del chiche maestre y se convierte en uno de los temas más recordados en la voz de Jesús Manuel Estrada. Menciones especiales Siempre es difícil en estos compositores seleccionar solo algunas canciones, por eso hacemos menciones de otras que también debieron estar en la lista, como lo son Romántico, con Diomedes Díaz. Es lo romántico que estoy, viviendo de amor, viviendo de amor El Forastero, con el binomio de Oro de América Suavecito acordeón, ya no llores más, ya no llores más Duerme conmigo esta noche, con Diomedes Díaz Duerme conmigo esta noche Verónica, con el binomio de Oro de América Ella nació en un jardín Vuelve Gitana, de Joaco Pertus Vuelve Gitana, misteriosa Vuelve al tío Uno, ahí vas Paloma Los hermanos Zuleta Aunque pensamos al principio que la votación iba a estar cerrada Este tema nos dejó claro que es la favorita de los seguidores del folclor vallenato Fue grabada en 1996 y las palabras de la cacica Consuelo Araujo Noguera Sobre este tema fueron las siguientes Un canto con toda la hondura del sentimiento y la fuerza de su alma Que en la voz formidable de Poncho Zuleta y el acordeón de Emilianito logró que se nos volviera a erizar la piel y nos hizo poner de pie para escucharlo como se escuchan los buenos vallenatos En silencio, con emoción y respeto Y que me perdone el chiche maestre Bendita sean las noches tristes de sus expectativas y sus desvelos en el nido que se rompió Y la dura experiencia vivida con ese huracán de sentimientos al que quiso creerle todas sus mentiras Si de todo eso nació este canto hermoso que entra en la lista de los antológicos en la música vallenata Continúa la cacica José Alfonso, el chiche maestre, seguirá pariendo canciones hermosas como esta que enriquecen la música vallenata Y para ti, ¿cuál es la canción que más te gusta de este compositor? Déjanos comentarios tus opiniones Te invitamos a que te suscribas a este canal y compartas todo nuestro contenido Para dar a conocer más el hermoso e inmenso universo del vallenato Yo soy Beto Mireles y nos vemos en un próximo video Pueblo mío, los invito a que cantemos con el alma Que suenen los acordeones Y que su voz se restante en sus canciones Pueblo mío, los invito a que cantemos con el alma